Pero hay cosas de las que yo tenía que hablar de cómo estoy en un departamento con un hombre al que no amo. Y si no puedo hablar esto contigo, ¿cuál es el objeto de ti, de nosotros? ¿Cómo que cuál es el objeto? Creo que ya no nos entendemos. Tú no me entiendes, Ana. De los demás. Even los amantes necesitan un vacío. Far away. De los demás. Oh, no. Es difícil para decirme desculpa. Solo quiero que te quedes. Después de todo lo que has estado haciendo, voy a hacerle a ti. Lo prometo. Después de todo lo que has sido dicho y hecho, tú es solo parte de mí. No puedo dejarlo. No puedo dejarlo. No puedo dejarlo. No puedo dejarlo. Solo para el día. De tu cuerpo. No quiero dejarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!